Hola a todos chicos y chicas, soy Lord Fast Food de mi canal Lord Fast Game y hoy os traigo un vídeo para contaros cómo conseguir el logro, nunca lo superará para esto tenemos que hablar con un tío que se llama Peter el Perdido y bueno, para complicar la cosa no está siempre en el mismo sitio aquí os he puesto una serie de localizaciones en las que puede encontrarse Peter el Perdido simplemente tenemos que hablar con él y nos darán el logro en vez de hacer como otras veces, subir el vídeo yo estando en todas las posibles localizaciones he decidido ponerlas en una imagen en que voy a subir a internet y que pondré el link para poderla ver en la descripción pues simplemente son estas 11 localizaciones y buscarles por ahí lo más fácil yo creo que es mejor casi que preguntéis por el chat primero por si acaso alguien ya lo ha localizado en vuestro mapa o lo ha visto desde hace poco y tiene la buena voluntad de deciros dónde se encuentra pues simplemente eso, os dejo la imagen ahí para que podáis verla que podéis hacer con esta imagen lo que queráis compartirla, subirla a algún lado, lo que sea a mí me da igual y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en más vídeos de Guild War 2 hasta luego